Música Reciban todos ustedes un cordial saludo desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la primera universidad de posgrado del Ecuador. El día de hoy tenemos la visita de un exponente de alta importancia, el Dr. Javier Kessler, quien ha realizado su trabajo académico y su trabajo también profesional y sus investigaciones en torno a los litigios internacionales. Con un cordial saludo y dándole la bienvenida tanto al Instituto de Altos Estudios Nacionales como a la República del Ecuador, extendemos nuestra atención al Dr. Javier Kessler presente en esta entrevista y primeramente quisiera por favor que pueda presentarse a la audiencia, decirnos quién es usted, dónde radica, dónde vive y su experiencia básicamente en torno a qué ha estado. Bueno, muchas gracias profesor Navarro. Yo soy abogado de Estados Unidos, recibido en Harvard, que he tenido una experiencia profesional mayormente en derecho internacional, como el gobierno de Estados Unidos en la Agencia Internacional para el Desarrollo y después en estudios privados de las leyes, incluyendo más de 20 años como árbitro en casos internacionales, tanto comerciales como de inversiones. siempre he tenido mucho interés en América Latina y tengo mucho respeto por mis colegas profesionales en Ecuador. Gracias. Dr. Kessler, quisiéramos conocer cuál es su vinculación académica con América Latina y principalmente el lecho o el vínculo que ha tenido como presidente también de la Inter-American Bar Association. Pues, empecé trabajando con América Latina en el año 1968 y como abogado de la Agencia Internacional para el Desarrollo en América Latina viviendo cinco años en esta parte del hemisferio, mayormente en Chile y trabajando en Bolivia y Argentina, pero siempre tratando de entender mejor y comunicar con mis colegas del hemisferio en la afirmación de la justicia. ¿Cuál ha sido su desarrollo, su vinculación con la Inter-American Bar Association, que es un órgano de importancia sustantiva en el ejercicio profesional en América Latina y obviamente podremos decir que mayoritariamente sus miembros pertenecen a la tradición jurídica romanista con una formación más en un derecho público de inspiración francesa, que eso marca ciertas diferencias también con lo que implica la formación académica anglosajona? Sí, bueno, es que es todo un mundo aparte cuando una persona que viene del sistema de Cohen Law anglosajón americano y trata de entender realmente cómo funciona el sistema civil y hay tradiciones muy distintas, especialmente en el sistema civil. Se piensa que es un sistema de positivismo, es decir, son las palabras de las leyes que realmente dominan la conversación. Bueno, pues para nosotros no es así, pensamos que empezamos a aprender el derecho, lo que es bueno, malo, moral, no moral, frente a nuestros padres y que no es posible tener solamente palabras que no tienen más concepto de moral, de la religión incluso, para hacer el derecho funcionar para los seres humanos que no somos limitados a palabras hipóricos. Esta entrevista dedicada principalmente a la comunidad académica y a todos los estudiosos del derecho, sin duda alguna presentará algunas inquietudes y una de esas es principalmente cómo es la escuela de derecho en Estados Unidos, qué diferencias podríamos marcar con el desarrollo de la formación de un abogado y esto de vista también, como se dijo al inicio, la excelencia que busca el Instituto de Altos Estudios Nacionales y también la posibilidad de formar en nuevas materias y nuevas estrategias principalmente vinculadas al litigio complejo. ¿Y esto en qué orden o en qué lógica? El hecho de que el IAIN es la primera universidad de posgrado del Estado del Ecuador con una vocación que ha sido marcada por su propia trayectoria y por su propia historia. Sí, es muy buena pregunta. Primero, en el 99% de los casos en Estados Unidos, un abogado va primero a la universidad por tres o cuatro años para recibir un título en ciencia de política, economía, filosofía, incluso literatura o historia y solo después, con ese background, pasa a estudiar leyes. Para nosotros es súper importante tener ese background, formación, porque, como decía antes, es parte de cómo interpretamos las leyes. Incluso profesores famosos como Hans Kelsen, nunca aprendimos de él. Pero lo que tratamos de hacer es dejar que el derecho realmente se aplique al ser humano como es. Y les voy a presentar un caso que les puede parecer un poco tonto, pero que fue presentado por un profesor de Harvard y muy rápidamente dijo a clase que hubo una sala de espera en la estación famosa de Ferrocarril en Nueva York, Grand Central Station. Y en la parte de entrar a la puerta de esta sala decía un desferro, no se permite perros, multa 100 dólares. Un tipo viene con un pequeño oso, muy amoroso, domesticado. El tipo mira al exterro, mira al oso, abre la puerta, entra, y el policía lo toma y lo pasa a su multa. ¿Qué piensa clase? Bueno, la clase se divide entre los que dicen, pues, un oso no es un perro. Y por otro lado, si uno no puede traer adentro un perro, por supuesto que debe saber que no puede traer un oso. El profesor usó eso como un ejemplo de cualquier estatuto, cualquier proyecto de ley, no importa cuán cuidadosamente uno lo prepara. Van a venir casos que nunca imaginaba nadie. Y un juez, no hablamos de un caso penal, civil nada más. Un juez tiene que hacer una decisión, no puede decir, pues, no sé, el estatuto no dice eso. Es una cosa de pensar porque viene todos los días. Esa es una advertencia que nosotros debemos tomar en cuenta porque la construcción del derecho difiere de un hemisferio al otro. Y como bien menciona el doctor Kelsey, en este momento existe efectivamente formas distintas de apreciar el derecho, la construcción del derecho, y una vez construido ya con normas estatutarias, la aplicación del derecho. En Estados Unidos, ¿qué figuras son más representativas? Cuando alguien va a la escuela de derecho, ¿qué autores o qué representantes son más destacados? Por ejemplo, sin duda alguna tenemos el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se establece el Judicial Review, por ejemplo, ¿no? Sí. La actuación del Chief Justice Marshall, etc. ¿Qué casos o qué autores son los más representantes cuando alguien está haciendo un estudio jurídico en Estados Unidos? Bueno, profesor, la verdad es que hay demasiados para empezar a contestar a esa pregunta. Pero lo importante es que cuando la Corte Suprema da su decisión, tiene que tener razonamiento y uso de referencia de casos anteriores para que un ciudadano que no es abogado incluso puede aceptar y entender la profundidad del trabajo de un juez. y eso creo que para los ciudadanos les permite aceptar y respetar la ley en una forma más amplia. Otro de los elementos de gran importancia y relevancia es entender cómo se asimila el derecho internacional. Y obviamente nosotros pensaríamos que el derecho internacional es autónomo y tiene un conjunto propio. Sin embargo, el derecho internacional es entendido de una forma por países latinoamericanos con una tradición civilista romanista. Sin embargo, en el ámbito anglosajón, la forma de percibir el derecho internacional tiene unas características principales, fundamentadas, entre otras cosas, por el derecho natural. Bueno, sí, es cierto. Es decir, la parte del derecho internacional público conocemos, es más o menos la parte diplomática entre Estado y Estado. son disputas de territorio, incluso, bueno, de propiedad, qué sé yo, pero cosas entre gobierno y gobierno. La parte del derecho internacional privado empieza cuando cualquier ciudadano empieza a hacer un contrato con una persona o una empresa en otro país. Y ese tipo de caso puede entrar muy fácilmente en los tribunales ordinarios nuestros, pero también ha crecido en una forma muy importante el arbitraje internacional. porque, por un lado, el famoso tratado de Nueva York sobre la ejecución de lados arbitrales hace muy fácil hacer efectivo el lado que sale. Han sido importantes las reflexiones dadas por el doctor Kessler en torno al sentido de la dimensión que tiene el derecho internacional. Nosotros, con una formación romanista, entendemos que el derecho internacional de una u otra forma debe incorporarse al sistema jurídico local. Y esto bajo la idea o la égila de que tenemos una teoría monista y dualista que mira al derecho internacional de una forma diferente. En el mundo anglosajón, como bien ha mencionado el entrevistado, tiene una prevalencia, una importancia, la gestión de derecho natural. Y es en este sentido también que quisiera preguntarle al doctor Kessler ¿Qué importancia o qué valor tiene en el arbitraje internacional principios generales o principios de derecho natural? Sí, gracias. Una pregunta muy interesante e importante. Puedo empezar diciendo que en 20 años de ser árbitro y en no sé cuántos casos entre inversionistas, escrojeros y naciones soberanas, prácticamente no solamente una vez he estado en un tribunal dividido. Es decir, los abogados formados en Francia o Alemania o España o Perú o Argentina, por supuesto, Ecuador, aunque no tengo esa experiencia con el director de Ecuador, nos entendemos muy fácilmente a pesar de la formación muy distinta. Y es porque tenemos en nuestro ser los principios de la ley, de la moralidad y donde tenemos que llegar a un acuerdo que incluye todas esas consideraciones. Una de las inquietudes que obviamente van a tener las personas que están iniciando sus estudios su proceso formativo en derecho internacional y también en disputas, en disputas que tienen que ver estados soberanos, etc. Una de las preguntas que van a tener en su mente principalmente con un experto, un abogado de Estados Unidos va a ser dentro del sistema americano en Estados Unidos ¿Cuál es la diferencia principal entre arbitraje local o arbitraje doméstico y arbitraje internacional? Pues tiene usted talento en hacer preguntas complicadas. Es que un abogado es admitido solamente a formar en un estado de Estados Unidos, es un gobierno federal. Dentro de ese estado puede tener relaciones comerciales con otros países, así que es una diferencia importante. No hay realmente una manera de prepararse en mucho detalle en la escuela de derecho para el derecho internacional, pero sí en todo el mundo el comercio internacional es más grande todos los días, el mundo más chico y usando las leyes de un estado como Nueva York o Pensilvania, sí de trabajo práctico y todos los días hay que entender cómo hacer relaciones con individuos y empresas en otros países, hacer contratos que deciden dónde está, qué tribunal va a decidir disputas, qué ley va a aplicarse, etc. Es muy complicado, pero sugiero que cualquier estudiante de derecho aquí amplia su vista, aprende historia y política y economía y trata de formarse como ser humano, no solamente ser abogado y así para hacer relaciones. Muchas gracias. Ha sido verdaderamente un alto honor contar con la presencia del doctor Jack Kessler, quien es un experto en derecho internacional, quien es un abogado recibido y graduado por la Universidad de Harvard, pero principalmente es un jurisconsulto americano que ha estado indagando en el derecho latinoamericano a través de diversos estudios, a través también de diversos contactos, ha estado estudiando estas diferencias importantes sustantivas que implican dos andaribeles paralelos, pero en algunos casos distintos, en algunos casos sin punto de conexión, como es el derecho romanista o germano que nosotros tenemos, frente al derecho anglosajón, propiamente dicho. La entrevista sin duda alguna va a ser una pieza de consulta importante para quienes están interesados en conocer verdaderamente cuál es el alcance de las disputas internacionales, cuál es la utilidad práctica y las limitaciones que puede tener el arbitraje internacional. Y sin duda alguna escuchar de primera mano de los expertos de quienes han hecho historia en el reciente compendio del ejercicio del derecho internacional, sin duda alguna nos llena de un conocimiento directo, de primera mano, una fuente primigenia. Y sin duda alguna los aportes y la presencia del doctor Kessler en esta entrevista ha sido de una importancia sustantiva. Y por eso, a nombre del Instituto de Altos Estudios Nacionales, a nombre de la Escuela de Derechos y Justicia, damos su agradecimiento por esta presencia y por favor le decimos al doctor Kessler si tiene alguna palabra de despedida para esta entrevista. La única cosa que puedo decir es que estoy muy agradecido de esta oportunidad, que mejorar la justicia y cómo funciona en todo el mundo ha sido siempre en mi vida la cosa más importante y espero tener la oportunidad de conocer más a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Kessler. Gracias. 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 Gracias.